Bienvenidos una noche más, vamos a chafardear en el tarot, que eso nos encanta a todos. Vamos a ver qué nos está pasando, vamos a ver qué tipo de problema podemos resolver, porque ¿sabes lo que pasa? Que nosotros con el tarot lo que queremos es resolver tus problemas. Que tú esta noche te vayas a dormir a pierna suelta, ¿verdad que sí? Porque yo sé que tú te tomas la pastillita y al dormir, pues no puede ser. Esta noche vas a dormir con tu problema solucionado, o si no, sabiendo mañana qué es lo que tienes que hacer. Bueno, soy Gloria del equipo de Pepita Vilayonga y yo lo que quiero es que tú me llames, porque no quiero hablar sola, yo quiero llamaditas. Mira, ya tenemos una aquí. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches, hola, ¿qué tal? Con qué hola, yo muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues ¿en qué te puedo ayudar? Quisiera... me llamo Jordi, quisiera... quisiera saber si voy a volver con la exnovia. ¿Y ella es? Con la chica, sí. Sí, pero digo, ¿es de horóscopo y de edad? Yo soy pistis y ella es Tauro. Tauro, ¿de cuántos años esta chica? Esta chica tiene ahora 50, yo he cumplido 50. Vale, ¿y tú? Yo tengo 53. 53, vamos a ver si hay vuelta. Cortamos el día 25 de febrero, fue cuando lo dejamos. Vale, vamos a ver si hay vuelta, ¿eh? Vamos a ver... Jordi, me has dicho, ¿verdad? Sí. Y a ver qué es lo que siente, porque creo que todavía tiene sentimientos. Escucha una cosa, si te sale la carta de los sentimientos, te sale la carta de los amantes, sí que tiene sentimientos. Si aquí saliera otra cosa, yo ya te diría, mira Jordi, ves mirando para otro lado, porque con ella no. Pero dicen las cartas que sí. Lo que pasa que aquí da la sensación de que alguien se entromete en vuestra relación. ¿Y izquierda o derecha? Derecha. Derecha, vamos a ver. ¿Qué es lo que os está pasando? Sí que te dicen las cartas que puede ser una relación con muchos altibajos. Oye, pero ¿qué hay parejas que son así? Hay parejas que tienen altibajos, que tienen historias, que tienen... Pero te dicen, fíjate, por otro lado tienes la carta de la luna en el centro. Te está diciendo que aquí hay una persona que no quiere que vosotros estéis juntos. Y es una mujer. Y es alguien que viene por parte de ella. Sí, bueno, supongo que hay alguien en la familia que no quiere. No, 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 hay una persona, mira, es más, te voy a decir, hay una persona que no quiere que estéis juntos y ha hecho una magia para que no lo estéis. Porque te dicen las cartas que vosotros con vuestras historias para no dormir, con vuestros altibajos, con vuestras cosas, sois una pareja que os queréis un montón. Y la reacción que ha tenido ella, esta última, no era, a ver, no era el problema como para cortar. ¿Entiendes? Entonces, te dicen las cartas. Dicen las cartas que aquí... Eso es lo que yo pienso. Y piensas... Ella tú ves que tiene sentimientos. Claro. Mira, es la que... Y que si no fuera para esa persona, volvería. Porque está arrepentida o algo. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú, ella, y a ti, a los dos, a la pareja, no le estuvieran haciendo... Espera un segundo, por favor. Espera, espera. No le estuvieran haciendo una magia... ¿Me oyes? Yo te oigo muy bien a ti. ¿No me oyes tú a mí? Sí, sí. Jordi, escúchame atentamente. Si a ella, si a ti y a ella, no se estuvieran haciendo una magia, que la tengo aquí en el centro de la tirada, estaríais juntos. Y esto es una cosa que tú tenías que detectar. ¿Por qué? Porque tú, desde que esta última ruptura que habéis tenido, tan rara, no te encuentras bien. Ni ella tampoco. Hay una persona aquí que no quiere que esté contigo. Porque no te quiere a ti. Porque piensa que tú no eres una persona conveniente para ella. Fíjate, con 50 años que tiene. Si no puede decidir ya su vida a lo que es, y al hombre que quiere y a lo que no quiere. Y oye, y si nos equivocamos, es nuestro problema. El tuyo y el de ella. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa es que ellos se dejan influenciar mucho. Claro, pero fíjate tú, una persona, aparte de que ella se deje influenciar, porque ella cuenta mucho sus cosas íntimas tuyas, vuestras broncas, vuestras historias, las cuenta más que debería de ser una cosa íntima vuestra, no debería de dar tanta explicación a la gente. Luego la gente se piensa que tú con ella no estás bien, que no la quieres, que no la cuidas, y han hecho una cosa para que cortéis. Claro, porque ella cuenta más de la cuenta. Entonces te dicen las cartas, para volver a estar con ella, las cartas dicen que sí. Sí, pero si tú cortas esto que os han hecho, porque os han trabajado y por eso no estáis bien, por eso tú estás muy raro también, porque cuando te hacen una magia estás raro, extraño, ¿entiendes? Y ella igual, igual que tú. Entonces te dicen las cartas, volvería a estar con ella si tú cortas esto que os han hecho, un sí rotundo. ¿Vale? Ella no está con nadie, ¿no? Ella está más sola que la una, igual que tú. Estáis fatal, pero ¿cuándo habéis cortado? ¿Cuándo habéis cortado? El 25 de febrero. El 25 de febrero. Te dicen las cartas que no, que estás sola, que ella piensa en ti, no quiere estar contigo porque hay algo que se lo impide y no sabe lo que es. Y por eso no ha habido comunicación y por eso no os habéis visto y por eso esto no se ha solucionado. Por eso ella no quiere ningún tipo de contacto contigo. ¿Por qué? Porque hay algo hecho. Porque tiene miedo, tiene miedo tremendo. ¿El qué? ¿Que no te entiendo? Que tiene miedo tremendo a decir la verdad y a decir lo que siento. Claro, es que no solamente por eso, es porque no puede. Una persona que le han hecho una magia no puede actuar como una persona normal. Porque si aquí habéis tenido un problema, lo lógico, una pareja lo que hace es hablarlo y solucionarlo. Y si se quiere, pues mira, oye, pues se solucionan las cosas y ya está. Pero aquí ni ha habido conversación, ni quiere verte, ni quiere pedirte perdón, ni quiere que se lo pidas tú. Esto es una cosa... Es muy orgullosa, no la acuerdo. Claro, no, sí que... A ver, por amor nos hemos arrastrado todas y todos y nos seguimos arrastrando, ¿entiendes? Pero aquí hay algo que a ella se lo impide y es lo que tengo aquí en el centro de la tirada. Tienes la carta de la muerte y la carta de la luna, que es una magia hecha para que vosotros rompáis. Y como esto está hecho, ella no puede actuar de una manera racional ni normal, que es lo lógico. Cuando tú tienes con alguien un problema, aunque sea una relación con altibajos como es la vuestra, se soluciona. Pero la magia no la han hecho a mí o a ellos. Pues la han hecho a los dos para que rompáis la pareja. Porque hay alguien por parte de ella que no quiere que estéis juntos. Entonces, para romper una pareja se le tiene que hacer a dos personas. Y esto con una fotografía, hacer un corte de pareja con una fotografía, te digo yo que es más fácil de lo que tú te crees. Y es lo que os han hecho a vosotros. Con lo cual, querido Jordi, si quieres que lo solucionemos, si quieres que hablemos, me llamas en privado. Es que ahora sí que te oigo mal. Ella es la que te ha mandado los mensajes, dices. O sea, yo le mandaba mensajes, pero no me contestaba. O sea, tú le mandabas mensajes a ella y ella no te contesta. Exacto. Porque se nos mandaba por texto. Vale, pero en ningún momento te ha contestado. En ningún momento me ha contestado. Ya, pero es que... Yo quiero decir una cosa. A raíz de esto, yo me he cansado. Me he cansado de estar enviando mensajes para que... De alguna manera la quiero enviar. Y de alguna manera, hace una semana, empezaba una relación. A ver, tú te has cansado. Es que lo oigo muy mal, queridos compañeros, si me lo podéis solucionar. Tú te has cansado de mandarle mensajes a ella. Y luego, ¿qué me has dicho? Porque es que no te entiendo bien. Si te pones... Te cambias de sitio. A raíz de que no me contestas, yo he empezado otra relación con otra chica. Con otra chica. Bueno, vamos a mirar. Escúchame una cosa, Jordi. Si tienes una magia hecha, con la otra chica tampoco te va a funcionar. Ya te lo digo, ¿eh? Ya. O sea, que tú, aparte de que tú el amor lo tienes con la otra, pero bueno, cuando una cosa se rompe, igual quieres iniciar una nueva. No, pero a ver, yo te lo digo la verdad. Yo estoy con esta chica, pero no estoy bien porque la cabeza la tengo en el otro lado. La cabeza la tengo con esta chica, con los. ¿Por la nueva o por la antigua? No, no, con la vieja, con la vieja. Claro. Es que mira, el amor lo tienes con la chica... Porque no, porque no la puedo olvidar. Mira, el amor lo tienes con la antigua. Y te voy a decir una cosa, Jordi. Aunque tú quieras rehacer tu vida 50.000 veces con 50.000 mujeres maravillosas, no te va a cuajar con ninguna, porque os han trabajado con una magia. Y esto hay que quitarlo con una limpieza. Y eso te lo digo ya. ¿Me entiendes? Porque ¿para qué te voy a mirar con la otra chica si sé que no te va a funcionar? Bueno, a ver, si tú me dices que me va a funcionar con la que estaba, yo prefiero estar con la que estaba, claro. Bueno, pues por eso te digo, Jordi, vamos a hablar en privado y vamos a ver qué es lo que más te conviene a ti. Limpiarte sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que tienes hecho no te va a dejar tener ninguna evolución ni con la antigua, ni con la nueva, ni con nadie. Y vas a estar más raro que un perro verde. Con lo cual, vamos a hablar en privado. ¿Te parece? Claro. Venga, un besazo muy fuerte. Hasta la próxima. Es que te lo corto así un poco, así, porque es que como no lo entiendo lo que me dices realmente, pues estoy haciendo la consulta un poquito incómoda. Queridos amigos, a ver, cuando me llaméis, a ver dónde os ponéis con el móvil, porque claro, si no hay cobertura, es que no hay manera de entendernos. Y si no nos entendemos, es muy complicado aquí en la televisión. Entonces vamos a ponernos en un sitio que se oiga bien, que haya cobertura y cosas concretas. Yo solamente os puedo decir una cosa. Si tú has tenido la mala suerte, ya que a ti te han hecho una magia, como no te la quites, no tienes evolución a ningún nivel. Y te lo digo ahora así de claro y te lo digo a ti, porque a ti te está pasando y quieres rehacer tu vida y quieres que te pasen cosas buenas y no hay manera. Oye, a veces hay que pensar que esas cosas existen y que esas cosas nos pasan a cualquiera. Porque hoy en día es muy fácil hacer una magia, muy fácil. Hay mucha gente que se mueve en este mundo, hay mucha gente que hace cosas muy fáciles. Después quitarlas no es tan fácil, ni es tan cómodo. Yo te aconsejo que, a ver, si te notas algo raro, si detectas algo raro, y creo que es tu caso, no dudes en venir a vernos. Estamos en la calle Mallorca, 541. ¿Por qué? Pues porque si hace poco tiempo que está esto hecho, será mucho más fácil que si llevas 20 años arrastrando la magia y pensando que tu vida es una porquería y que no tienes ninguna evolución. Oye, vamos a solucionarlo. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dime, mira, chica de Aries. Dime, Aries, ¿en qué te puedo ayudar? A ver cómo me ves la vida esta semana. A ver cómo me ves la vida esta semana, dice. Bueno, ya no sé cómo me ves la vida. No será muy diferente de la semana pasada, ¿no? Escucha, digo que no será muy diferente de la semana pasada. Es un poco de gancho en negro, si no tratamos a la guasa. Izquierda o derecha. Mira, yo, a ver, no me río nunca de vosotros. Me río con vosotros. Porque si no la vida es muy triste. No, a mí me importa, no puedo ir ya. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tenemos que verla muchas veces. ¿Sabes lo que pasa? Que la vida a veces es tan, 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 que como no nos echemos una risa, lo tenemos claro. Izquierda o derecha. Sí, y derecha. Claro, a mí me pasa que también, yo también soy así. Yo sí. A ver, a veces, de verdad que parece que no es una falta de respeto. Es que yo soy así. A ver, a mí me gusta reírme y me gusta, tengo mucho sentido del humor. Fíjate tú, las cartas te están diciendo a ti que estás en pleno cambio, ¿eh? Aunque no te des cuenta. Estás en una etapa de cambios, por eso todo lo que quieres hacer no te cuaja nada. Porque estás en una vorágine de cambios, ¿vale? Entonces, te dicen las cartas. Nada de lo que tú quieres y deseas te va a salir bien. Ya que te miramos por semanas, esta semana, porque tienes aquí un cuadrante que te dice que como estás en plena evolución, todo lo que quieres, ni en el amor, ni en trabajo, en condiciones, ni en nada de nada. Te dicen las cartas que tienes que estar tranquila y pensar que la vida te está pegando un cambio ahora mismo, ¿entiendes? Y como te está pegando un cambio, todo lo que tú quieres no te está saliendo nada. A mí me marcan las cartas que con calor a ti te empiezan a pasar cosas buenas, tanto en el amor como en el trabajo. ¿Eh? O sea que ahora... Bueno, es que quiero decir que trabajo más. Vas a trabajar... Es que me marcan las cartas que tienes cambios a un nivel de que si tienes trabajo, ese trabajo será mejor. Si no tienes... Ah, es lo que sí. Claro, que tú sí que tienes. Ese trabajo irá a mejor. Y luego lo bueno del asunto es que vas a enamorarte. ¿Con quién? ¿Con el que ya sabes? A ti te gustaría con el que yo ya sé. A ti te gustaría con el que yo ya sé. Pero dicen las cartas que hay algo raro ahí con ese chico. Yo creo que conoces una persona nueva. ¿Hay algo raro, como raro? Que yo creo que tienes un Podemos y tu Podemos a mejor... Sí, pues por eso... A ver, es por parte de él. Entonces, no es por parte tuya, no es porque no le gustes. Lo que pasa es que ahí hay algo raro por parte de él. Y te dicen las cartas que tú... Como raro que... Malos rayos. Sí, algo le pasa que él no se centra tampoco en las personas... A ver, en tener una relación estable. Con lo cual, como tú no vas a estar esperando aquí toda la vida, te dicen las cartas que te sale una persona nueva. Y este verano, por eso, estás en pleno cambio. Ahora no intentes hacer nada nuevo porque no te va a salir. Pero cuando venga el calor, sí. No me sale nada, no me sale. Es que no me sale. Por eso te digo que... Nada, déjalo estar. Déjalo pasar. Cuando llegue el verano, para ti empiezan las cosas buenas. ¿Vale? ¿Guapísima? Vale, vale. Venga, un besazo muy fuerte. Un besazo de cuatro. Dime, dime. Que me pongas algo para que me salgan las cosas. No te preocupes. Escucha una cosa. ¿Tú sabes que Pepita hace muchas noches rueda de energía? ¿Qué? ¿Tú sabes que Pepita hace muchas noches una rueda de energía? Y en esa rueda... Yo ahora, como tenemos tu número de teléfono y sabemos quién eres, te vamos a meter. Esa rueda de energía... ¿Vas a ir metiendo así? Esa rueda de energía se inicia esta noche a las dos y media de la noche. Así que no te preocupes que te vamos a meter. Sí, pues ya te vas a ir teniendo. Ahora te la voy a ir a... Sí, las ruedas de energía son muy importantes de Pepita porque hace a las personas que les cambie muchísimo la vida. Porque les da algo nuevo, te aporta algo que a ti te falta. Entonces, hoy a las dos y media hay una. Por eso te lo digo a ti y se lo digo a toda la gente que nos esté escuchando. Que quiera llamar y entrar esta noche en la rueda de energía de Pepita. No, pónmelo porque no puedo llamar para mi casa de casa y yo cuando mi casa de estar no puedo hacer nada. Bueno, tú no te preocupes. Es ella que te meta en la rueda de energía y hablamos otro día, guapísima. Un besito. Bueno, si te lo voy a hablar y hablamos otro día porque yo cuando mi padre hablar de estas cosas no me deja. Es que no te he entendido lo que me has dicho. Que mi padre no me deja hablar de estas cosas por teléfono. Bueno, pero no te preocupes. No te preocupes. Esta noche estarás en la rueda de energía. Tú no te preocupes por nada. Un besito. Hasta la próxima. Es que esta chica yo no la entiendo. Y ha habido un buen trozo que le ha entendido muchísimo. Pero eso ha hablado de una manera de cariño que yo no te entiendo. Señores, que estoy disponible. Me pueden llamar. Vamos a mirar su problema cuál es. Si yo les oigo bien, vamos a hacer una tirada de talón maravillosa. Si no, intentaremos entendernos. Y yo les digo una cosa. Lo de la rueda de energía esta noche ya están tardando en llamar. Porque Pepita la inicia a las dos y media. Así que tienen tiempo todavía de apuntarse. Pues para que su vida empiece a cambiar. Estas ruedas de energía, Pepita, las hace muchísimo. Nuestros clientes saben que nada más tienen que llamar y decir. Mira, me llamo. Das el nombre. Das tu fecha de nacimiento. Y entras en la rueda de energía. Así que, oye, lo hacemos muchísimas veces. Os lo vamos a ir diciendo. Que a veces los culpables somos nosotros. Se nos olvida decir que hay una rueda de energía. Y es muchas noches. Entonces, queridos amigos, si tú tienes un problema, si tú tienes algo que no puedes resolver, si tú estás hecho polvo y no sabes por dónde salir, oye, vamos a solucionarlo. Porque te voy a decir una cosa. Como decíamos antes, hay tanta gente que hace cosas raras, tantas magias que se están tocando, tantas cosas que vienen del extranjero. Y es tan fácil, es tan a mano, tan a mano como que te dan un papelito a la salida del metro con un teléfono. Y esa gente hace mucho daño. Entonces, no dejes que tu vida se vaya a freír porras porque te hayan hecho algo raro. Y no pienses que a lo mejor, pues no, a mí no me lo hacen. Yo soy una persona que no me lo pueden hacer. Se nos lo pueden hacer a cualquiera. Y además, yo sé que tú, que eres una persona sensitiva, que esta noche nos estás viendo, que eres una persona que has nacido con algo especial, pues te hacen el doble de daño porque eres una esponja. Y a las personas que son como una esponja, que lo absorben todo, el daño es muy grande. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me vas a tener esta noche aquí hablando sola, ¿eh? Ahora mismo me estás llamando. Porque yo sé que tú tienes un problema y ese problema te lo resuelvo yo, pero vamos en un pispás. Primero mirándolo con las cartas del tarot. Y después, si es una cosa muy privada, muy grave, muy que no se puede hablar aquí, yo siempre te diré que me llames después. Porque, oye, en la línea telefónica estamos todos los que salimos aquí delante y luego estamos en el teléfono también. Y si no es con nosotras, con nuestras compañeras maravillosas, ahí tienes todos los teléfonos, con unas ofertas, la de 20 euros media hora esa, ¿eh? Es para morirse. ¿Por qué? Porque, oye, en media hora yo puedo cascar lo que no está escrito. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Mira, soy Tania Acuario. ¿En qué te puedo ayudar, Tania Acuario? Mira, he visto un piso y estoy como una loca intentando que alguien me dé una hipoteca. Decides tú que me voy a poder comprar el piso que he visto. Vale, y estás como loca para que te dé un banco, una hipoteca. Sí. Es que son malos, ¿eh? Lo que les cuesta. Sí, sí. Que nos piden, vamos, de todo, de todo, de todo. Vamos a ver si te dan la hipoteca para tu piso, maravilloso. Ay, es que las cosas a veces cuestan tanto trabajo. Y que los bancos suelten el dinero cuesta tanto trabajo. Izquierda o derecha? Izquierda. Oye, la carta, ¿tienes la carta de la rueda de la fortuna? Esto es dinero, ¿eh? Sí, pues no sé dónde. Yo no lo sé. Pero dicen las cartas, a ver, cuando ya te sale esto, te dicen que hay una entidad bancaria que sí que te puede dar la hipoteca. Sí, lo estoy intentando, a ver. Sí, sí, sí. Te van a poner todos los problemas del mundo, ¿eh? También dicen las cartas. Pero, por otro lado, te dicen que sí que te pueden dar ese dinero. Pero haciéndote sufrir como una, vamos, lo que no está escrito. Pero te dicen las cartas, las cartas te dicen un sí rotundo, ¿eh? Con mucho sufrimiento, con mucho sacrificio. Te dicen las cartas también que vas a ir a una, te van a dar con la puerta en las narices. Vas a ir a otra, te van a dar con la puerta en las narices. Hasta que vas a una que sí que te lo dan. Vale, y para el verano lo ves, ¿no? Para el verano. Mira, es que te dicen las cartas que en verano tienes la carta de la muerte. La carta de la muerte son cambios radicales, muy importantes. Y te dicen que en verano, para ti, la vida empieza a cambiar, ¿eh? Vale. Es como si tuvieras un estancamiento. Fíjate tú, que a veces, lo que son las cosas. Con este comprar este piso, para ti es como si rompieras con una etapa negativa y empezaras con una positiva. Sí, sí. ¿A que sí? Es como si te marcara algo, ¿sabes? Entonces, mira, yo para que esta noche esto se te... A ver, tengas la posibilidad de que, bueno, no sea tan sacrificio, como ponen las cartas, que va a ser, que te va a hacer pasar muchos nervios, muchos malos ratos, porque a veces en un sitio te van a decir que no, a otro te van a decir que no, pero hay uno que te dicen que sí. Bueno, vamos a meterte en la rueda de energía, ¿vale? Vale, perfecto. Pues venga, guapísima. Un besito muy fuerte. Que vaya muy bien. Hasta luego. Tengo, madre mía, las hipotecas, lo que cuesta que nos las den. Pero oye, es que claro, todo es una rueda. Al fin y al cabo, la economía, todo es una rueda. Y es una rueda que la teníamos que llevar las amas de casa. Porque, a ver, como ministras de economía no nos gana nadie. ¿A que es verdad? Pues claro. Si es que sabemos de dónde tienes que meter, dónde tienes que sacar. Y ahora esto que, por aquí, por allá, es que yo creo que la mejor ministra de economía, una ama de casa, ¿eh? Con un gabinete de amas de casa. Que se iban a enterar esto, si salía España o no salía. Oye, que estamos en la calle Mallorca 541, que te vamos a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que podemos. Porque el equipo de Pepita, la verdad, ella lleva 40 años trabajando y siendo la número uno. Y siempre está ahí. Y ella al pie del cañón. Y el equipo que ella ha seleccionado, oye, aquí solo los tienes que ver. Vamos a echarle un poco de flores. La verdad es que, oye, nos gusta nuestro trabajo. Estamos encantados de poderte ayudar. Porque yo te voy a decir una cosa. Es que sabemos que podemos, ¿eh? Podemos. Y como lo sabemos, pues, oye, vamos a ayudarte. Yo mañana te quiero aquí en la tienda. Pero te quiero ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, abrimos todo el santo día. No cerramos ni para comer. Y estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche, esperándote a ti, que vengas a resolver ese problema. Te espero a ti. Y te lo digo, ¿eh? Tú que estás hoy ahí en tu cama tan pancho, tan a gusto, con tu mando a distancia. Te espero a ti. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Capricornio. Capricornio. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, era que quería que me miraras, que tenía una amistad por Facebook y no sé yo si esa amistad iba muy, era muy clara o no. Vamos a ver si era claro o no. Ya no os veis. Ya no habláis. No. Vale. Bueno, veros por Facebook, hablar, ¿no? Más que otra cosa. Vamos a ver. Oye, yo que no tengo paciencia para esas cosas, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Yo me pongo nerviosa. Yo soy más del tú a tú. Fíjate. Bueno, fue casualidad. Quiero decir que... Sí. No, a ver, a veces la casualidad no existe, ¿eh? Pasan las cosas porque tienen que pasar. Izquierda o derecha. Derecha. A ver. Ya hace tiempo que no hablas con este chico, ¿verdad? Sí. Dicen las cartas que, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Te dicen las cartas que, a ver, comunicación de momento con él no va a haber. No va a haber, ¿por qué no? Porque este es el cobarde del año. Este tío a ti no te merece ni mucho ni poco. Te dicen las cartas que tú le gustabas mucho. Es que para más sin rí. A mí lo que más rabia me da de esta tirada, que tengo yo aquí delante ahora mismo, es que tú le gustas. Ya. Es que, por eso te digo que a mí esto me da rabia, porque le gustas un montón. ¿Y qué es lo que hace? Pues te ha apretado con la puerta en las narices. Bueno, no, el no seguir la comunicación ha sido por culpa mía. Marcan las cartas que aquí había un sentimiento por parte de él y por parte tuya. Te voy a decir una cosa. ¿Y tú por qué no le hablas? Bueno, porque yo solamente con él hablaba. Y él tenía un problema, se fue a otro sitio y pedía dinero. Y entonces, bueno, mi marido me dio la conversación y entonces a raíz de eso ya no me he vuelto a hablar. Marcan las cartas. Es que fíjate, tú tienes, este caso es idéntico a otro que yo, con otra chica con la que yo hablo, pero al revés. Completamente al revés. Él es el que le ha pasado, lo que te está pasando a ti es lo que le ha pasado al otro chico. Escucha una cosa. Dicen las cartas que aquí empezaba a haber un sentimiento por parte de él, por lo menos. Y tú y yo también. Porque te dicen las cartas que tú, en tu vida, que es plana completamente, que no pasa nunca nada. Te encuentras a este y este te daba vidilla con las conversaciones, ¿entiendes? Entonces, claro, esto es como un aire en el soplo de aire fresco para ti. Esto os estabais gustando más de la cuenta. Lo que pasa es que este chico sí que te dice en las cartas que yo no lo veo que sea un fulanillo de estos que sacan el dinero. Yo veo que tiene un problema el chaval. Sí, ¿no? Y un problema que, bueno, a ti te pidió ayuda, ¿vale? Lo que pasa es que las mujeres a veces también, ante estas cosas nos revelamos. Yo lo he ofrecido dos veces, pero me rechazaron por correo, o sea, bueno, no validaron el... Yo te voy a decir una cosa, mira, es un chico que está pasando problemas, es un chico al que tú le gustas mucho. Es un chico que a ti, esta relación, te estaba poniendo las pilas. Mira, te habías puesto más guapa, estabas, te sentías otra vez, ostras, le gustó a alguien, ¿eh? Te estaba dando tanto y, claro, ahora al cortarla tú misma te estás dando cuenta que lo echaste menos, porque aquí os empezabais a gustar, tanto él como tú. Te voy a decir una cosa, hay muchos fulanillos de estos que nos sacan la pasta, porque son unos frescos, pero en este caso te dicen las cartas que no, que este es una persona que lo está pasando mal en un momento de su vida y si te pidió ese dinero, lo hizo con mucha vergüenza. No le llegó por lo que sea, te lo devolvieron por lo que sea, no le llegó, yo qué sé. El caso es que esto se ha cortado, pero en el momento en el que tú quieras se puede volver a retomar, ¿eh? Ya, no, sí, él ha buscado otros medios, quiero decir que era por Facebook. Escucha una cosa, tú te has acojonado con esto, ¿eh? Yo sí. Te has acojonado porque esto se te escapaba de las manos a ti. Sí. Y que, ¿sabes lo que pasa? Que te dicen las cartas que tú, el miedo tuyo era tener que tomar decisiones, a lo mejor en un momento dado, y lo has cortado de raíz. Yo me iba de mi casa y todo. Es que tú, ¿sabes lo que pasa? Que tú no eres feliz. Te dicen las cartas que tú vives una relación en la que ya no existe nada. Entonces, dan la sensación de que aquí, mira, te voy a decir una cosa, lo volverás a retomar, ¿eh, esto? ¿Eh? Sí, porque él necesita hablar contigo porque le gustas mucho y a ti te gusta él. Ya. Y esto es una lástima que lo dejéis aquí colgado en el armario. Bueno, no sé si gracias a esto que mi marido se ha dado cuenta de lo que tiene. Claro, él se está poniendo las pilas, pero te voy a decir una cosa. Aunque lo intentes con él, tu relación con tu marido está ya más muerta que muerta, ¿eh? También te lo digo. Inténtalo por no... ¿Sabes lo que pasa? Que a veces nos da mucho miedo tomar la decisión de decir, mira, es que tengo que cambiar de vida, que tengo que cambiar de hombre porque me he enamorado de otro. Lo vas a intentar con tu marido y lo vas a intentar con todas las ganas. Y él, que también te tenía a ti ya como el florero que tenéis ahí en el rincón, y se lo miraba, ahora parece que se ha puesto las pilas. Pero te dicen las cartas que es una relación que no te va a funcionar, ¿eh? Llegará un momento en el que tendrás que tomar decisiones. Lo que pasa es que cada cual, oye, la vida se la toma como le da la gana. Entonces, aunque las cartas del tarot te digan esto, yo sé que tú, mucha gente, que en un momento dado tiene que cortar una relación porque no va a más. Y porque va a ser muy feliz con otra persona, no lo hacen, porque cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, yo creo que tú eres de esas, ¿eh? Tú eres de las que, en el fondo, viven un gran amor, porque esto no ha sido nada y ha sido mucho, y lo dejan aparcado ahí. Pero, ¿tú crees que él volverá a insistir? Sí, tanto. Él volverá a insistir, tú estás deseando que insistan. Luego, se van a dar cuenta, se va a dar cuenta de mi marido, porque hasta oculté el número del WhatsApp y todo. Escucha, lo harás todo con tanto miedo, todo oculto, todo, pero ¿sabes lo que pasa? Que a ti la luz se te ve en la cara. Sí. Es que te han cambiado hasta los ojos, que está guapa. Y eso es porque tienes una ilusión nueva. Oye, yo... No he contestado. Ya, pero es que... Yo quiero decir una cosa. A raíz de esto, yo me he cansado. Vale, me he cansado de estar enviando mensajes para que... De alguna manera la quiero olvidar. Y de alguna manera, hace una semana he empezado una relación. A ver, tú te has cansado. Es que lo oigo muy mal, queridos compañeros, si me lo podéis solucionar. Tú te has cansado de mandarle mensajes a ella. Y luego, ¿qué me has dicho? Porque es que no te entiendo bien. Si te pones... Te cambias de sitio. A raíz de que no me contestas. Yo he empezado otra relación con otra chica. Con otra chica. Bueno, vamos a mirar. Escúchame una cosa, Jordi. Si tienes una magia hecha, con la otra chica tampoco te va a funcionar. Ya te lo digo, ¿eh? Ya. O sea, que tú, aparte de que tú el amor lo tienes con la otra, pero bueno, cuando una cosa se rompe, igual quieres iniciar una nueva. No, pero... Pero, a ver, yo te digo la verdad. Yo estoy con esta chica, pero... Pero no estoy bien porque la cabeza la tengo en el otro lado. La cabeza la tengo con esta chica, con los... ¿Por la nueva o por la antigua? Es que es lo que digo. Con la vieja, con la vieja. Claro. Es que, mira, el amor lo tienes con la chica... Porque no la puedo olvidar. Mira, el amor lo tienes con la antigua. Y te voy a decir una cosa, Jordi. Aunque tú quieras rehacer tu vida 50.000 veces con 50.000 mujeres maravillosas, no te va a cuajar con ninguna porque os han trabajado con una magia. Y esto hay que quitarlo con una limpieza. Y eso te lo digo ya. ¿Me entiendes? Porque ¿para qué te voy a mirar con la otra chica si sé que no te va a funcionar? Bueno, a ver, si tú me dices que no va a funcionar con la que estaba, yo prefiero estar con la que estaba, claro. Bueno, pues por eso te digo, vamos, Jordi, vamos a hablar en privado y vamos a ver qué es lo que más te conviene a ti. Limpiarte sobre todo. ¿Por qué? Porque lo que tienes hecho no te va a dejar tener ninguna evolución, ni con la antigua, ni con la nueva, ni con nadie. Y vas a estar más raro que un perro verde. Con lo cual, vamos a hablar en privado. ¿Te parece? Claro. Venga, un besazo muy fuerte. Hasta la próxima. Es que te lo corto así un poco así porque es que como no lo entiendo lo que me dices realmente, pues estoy haciendo la consulta un poquito incómoda. Queridos amigos, a ver, cuando me llaméis, a ver dónde os ponéis con el móvil. Porque claro, si no hay cobertura, es que no hay manera de entendernos. Y si no nos entendemos es muy complicado aquí en la televisión. Entonces vamos a ponernos en un sitio que se oiga bien, que haya cobertura y cosas concretas. Yo solamente os puedo decir una cosa. Si tú has tenido la mala suerte de que a ti te han hecho una magia, como no te la quites, no tienes evolución a ningún nivel. Y te lo digo ahora así de claro y te lo digo a ti. Porque a ti te está pasando y quieres rehacer tu vida y quieres que te pasen cosas buenas y no hay manera. Oye, a veces hay que pensar que esas cosas existen y que esas cosas nos pasan a cualquiera. Porque hoy en día es muy fácil hacer una magia, muy de edad. Yo soy pistis y ella es Tauro. Tauro, ¿de cuántos años esta chica? Esta chica tiene ahora 50, yo he cumplido 50. Vale, ¿y tú? Yo tengo 53. 53, vamos a ver si hay vuelta. Cortamos el día 25 de febrero, fue cuando lo dejamos. Vale, vamos a ver si hay vuelta. Vamos a ver. Jordi me has dicho, ¿verdad? Sí. Y a ver qué es lo que siente, porque creo que todavía tiene sentimientos. Escucha una cosa, si te sale la carta de los sentimientos, te sale la carta de los amantes. Sí que tiene sentimientos. Si aquí saliera otra cosa, yo ya te diría, mira Jordi, ves mirando para otro lado, porque con ella no. Pero dicen las cartas que sí. Lo que pasa que aquí da la sensación de que alguien se entromete en vuestra relación. Izquierda o derecha. 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 Vamos a ver qué es lo que os está pasando. Sí que te dicen las cartas que puede ser una relación con muchos altibajos. Oye, pero ¿qué hay parejas que son así? Hay parejas que tienen altibajos, que tienen historias, que tienen... Pero te dicen, fíjate, por otro lado tienes la carta de la luna en el centro. Te está diciendo que aquí hay una persona que no quiere que vosotros estéis juntos. Y es una mujer. Y es alguien que viene por parte de ella. Sí, bueno, supongo que hay alguien en la familia que no quiere. No, no, no. Pero tú... Hay una persona, mira. Es más, te voy a decir, hay una persona que no quiere que estéis juntos y ha hecho una magia para que no lo estéis. Porque te dicen las cartas que vosotros con vuestras historias para no dormir, con vuestros altibajos, con vuestras cosas, sois una pareja que os queréis un montón. Y la reacción que ha tenido ella, esta última, no era, a ver, no era el problema como para cortar. ¿Entiendes? Entonces, te dicen las cartas. Dicen las cartas que aquí... Eso es lo que yo pienso. Y piensas... Ella tú ves que tiene sentimientos. Claro. Mira, es la que... Y que si no fuera para esa persona, volvería. Porque está arrepentida o algo. Mira, te voy a decir una cosa. Si tú, ella, y a ti, a los dos, a la pareja, no le estuvieran haciendo... Espera un segundo, por favor. Espera, espera. No le estuvieran haciendo una magia... ¿Me oyes? Yo te oigo muy bien a ti. ¿No me oyes tú a mí? Sí, sí. Jordi, escúchame atentamente. Si a ella, si a ti y a ella, no os estuvieran haciendo una magia, que la tengo aquí en el centro de la tirada, estaríais juntos. Y esto es una cosa que tú tenías que detectar. ¿Por qué? Porque tú, desde que esta última ruptura que habéis tenido, tan rara, no te encuentras bien. Ni ella tampoco. Hay una persona aquí que no quiere que esté contigo, porque no te quiere a ti, porque piensa que tú no eres una persona conveniente para ella. Fíjate, con 50 años que tiene, si no puede decidir ya su vida a lo que es, y al hombre que quiere y a lo que no quiere. Y oye, y si nos equivocamos, es nuestro problema. El tuyo y el de ella. ¿Entiendes? Esto es como un aire en el soplo de aire fresco para ti. Esto os estabais gustando más de la cuenta. Lo que pasa es que este chico sí que te dice en las cartas que yo no lo veo que sea un fulanillo de estos que sacan el dinero. Yo veo que tienen un problema el chaval. Sí, ¿no? Y un problema que, bueno, a ti te pidió ayuda, ¿vale? Lo que pasa es que las mujeres a veces también, ante estas cosas nos revelamos. Yo lo he ofrecido dos veces, pero me rechazaron por correo, o sea, bueno, no validaron el... Yo te voy a decir una cosa, mira, es un chico que está pasando problemas, es un chico al que tú le gustas mucho, es un chico que a ti esta relación te estaba poniendo las pilas. Mira, te habías puesto más guapa, te sentías otra vez, ostras, le gusto a alguien, ¿eh? Te estaba dando tanto y, claro, ahora al cortarla tú misma te estás dando cuenta que lo echas de menos porque aquí os empezabais a gustar, tanto él como tú. Te voy a decir una cosa, hay muchos fulanillos de estos que nos sacan la pasta porque son unos frescos, pero en este caso te dicen las cartas que no, que esta es una persona que lo está pasando mal en un momento de su vida y si te pidió ese dinero lo hizo con mucha vergüenza. No le llegó por lo que sea, te lo devolvieron por lo que sea, no le llegó, yo qué sé. El caso es que esto se ha cortado, pero en el momento en el que tú quieras se puede volver a retomar, ¿eh? Ya, no, sí, él ha buscado otros medios, quiero decir que era por Facebook. Escucha una cosa, tú te has acojonado con esto, ¿eh? Yo sí. Te has acojonado porque esto se te escapaba de las manos a ti. Sí. Y que, ¿sabes lo que pasa? Que te dicen las cartas que tú, el miedo tuyo era tener que tomar decisiones, a lo mejor en un momento dado, y lo has cortado de raíz. Yo me iba de mi casa y todo. Es que tú, ¿sabes lo que pasa? Que tú no eres feliz. Te dicen las cartas que tú vives una relación en la que ya no existe nada. Entonces, da la sensación de que aquí, mira, te voy a decir una cosa, lo volverás a retomar, ¿eh? Sí, porque él necesita hablar contigo porque le gustas mucho y a ti te gusta él. Ya. Y esto es una lástima que lo dejéis aquí colgado en el armario. Bueno, no sé si gracias a esto que mi marido se ha dado cuenta de lo que tiene. Claro. Él se está poniendo las pilas, pero te voy a decir una cosa. Aunque lo intentes con él, tu relación con tu marido está ya más muerta que muerta, ¿eh? También te lo digo. Inténtalo por no... ¿Sabes lo que pasa? Que a veces nos da mucho miedo tomar la decisión de decir, mira, es que tengo que cambiar de vida, que tengo que cambiar de hombre porque me he enamorado de otro. Lo vas a intentar con tu marido y lo vas a intentar con todas las ganas. Y él, que también te tenía a ti ya como el florero que tenéis ahí en el rincón, y se lo miraba. Ahora parece que se ha puesto las pilas. Pero te dicen las cartas que es una relación que no te va a funcionar, ¿eh? Llegará un momento en el que tendrás que tomar decisión. Que tú con ella no estás bien, que no la quieres, que no la cuidas. Y han hecho una cosa para que cortéis. Claro. Porque ella cuenta más de la cuenta. Entonces te dicen las cartas. Para volver a estar con ella, las cartas dicen que sí. Pero si tú cortas esto, ¿qué os han hecho? Porque os han trabajado y por eso no estáis bien. Por eso tú estás muy raro también. Porque cuando te hacen una magia, estás raro, extraño. ¿Entiendes? Y ella igual. Igual que tú. Entonces te dicen las cartas. Volvería a estar con ella si tú cortas esto que os han hecho un sí rotundo. ¿Vale? Ella no está con nadie, ¿no? Ella está más sola que la una. Igual que tú. Estáis fatal. Pero ¿cuándo habéis cortado? ¿Cuándo habéis cortado? El 25 de febrero. El 25 de febrero. Te dicen las cartas que no. Que estás sola. Que ella piensa en ti. No quiere estar contigo porque hay algo que se lo impide y no sabe lo que es. Y por eso no ha habido comunicación y por eso no os habéis visto y por eso esto no se ha solucionado. Por eso ella no quiere ningún tipo de contacto contigo. ¿Por qué? Porque hay algo hecho. Porque tiene miedo. Tiene miedo tremendo. ¿El qué? Que no te entiendo. Que tiene miedo tremendo a decir la verdad y a decir lo que siente. Claro. Es que no solamente por eso. Es porque no puede. Una persona que le han hecho una magia no puede actuar como una persona normal. Porque si aquí habéis tenido un problema, lo lógico, una pareja lo que hace es hablarlo y solucionarlo. Y si se quiere, pues mira, oye, pues se solucionan las cosas y ya está. Oye, pero aquí ni ha habido conversación, ni quiere verte, ni quiere pedirte perdón, ni quiere que se lo pidas tú. Esto es una cosa... Es muy orgullosa. Claro, no. A ver, por amor nos hemos arrastrado todas y todos y nos seguimos arrastrando, ¿entiendes? Pero aquí hay algo que a ella se lo impide y es lo que tengo aquí en el centro de la tirada. Tienes la carta de la muerte y la carta de la luna, que es una magia hecha para que vosotros rompáis. Y como esto está hecho, ella no puede actuar de una manera racional ni normal, que es lo lógico. Cuando tú tienes con alguien un problema, aunque sea una relación con altibajos como es la vuestra, se solucionan. Pero la magia es la negra, ¿no la han hecho a mí o a ellos? Pues la han hecho a los dos para que rompáis la pareja. Porque hay alguien por parte de ella que no quiere que estéis juntos. Entonces, para romper una pareja se le tiene que hacer a dos personas. Y esto, con una fotografía, hacer un corte de pareja, con una fotografía, te digo yo que es más fácil de lo que tú te crees. Y es lo que os han hecho a vosotros. Con lo cual, querido Jordi, si quieres que lo solucionemos, si quieres que hablemos, me llamas en privado. ¿Te parece? Sí, ok. Te quería comentar otra cosa. Dime. Si esto se te... A ver, tengas la posibilidad de que, bueno, no sea tan sacrificio como ponen las cartas, que va a ser, que te va a hacer pasar muchos nervios, muchos malos ratos. Porque a un sitio te van a decir que no, a otro te van a decir que no. Pero hay uno que te dicen que sí. Bueno, vamos a meterte en la rueda de energía, ¿vale? Vale, perfecto. Pues venga, guapísima. Un besito muy fuerte, que vaya muy bien. Hasta luego. Madre mía, las hipotecas, lo que cuesta que nos las den. Pero oye, es que claro, todo es una rueda. Al fin y al cabo, la economía, todo es una rueda. Y es una rueda que la teníamos que llevar las amas de casa. Porque, a ver, como ministras de economía no nos gana nadie. ¿A que es verdad? Pues claro, si es que sabemos de dónde tienes que meter, dónde tienes que sacar. Y ahora esto que, por aquí, por allá, es que yo creo que la mejor ministra de economía, una ama de casa. Con un gabinete de amas de casa. Que se iban a enterar esto, si salía España o no salía. Oye, que estamos en la calle Mallorca 541. Que te vamos a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que podemos. Porque el equipo de Pepita, la verdad, ella lleva 40 años trabajando y siendo la número uno. Y siempre está ahí. Y ella al pie del cañón. Y el equipo que ella ha seleccionado, oye, aquí solo los tienes que ver. Vamos a echarle un poco de flores. La verdad es que, oye, nos gusta nuestro trabajo. Estamos encantados de poderte ayudar. Porque yo te voy a decir una cosa. Es que sabemos que podemos, ¿eh? Podemos. Y como lo sabemos, pues, oye, vamos a ayudarte. Yo mañana te quiero aquí en la tienda. Pero te quiero ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, abrimos todo el santo día. No cerramos ni para comer. Y estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Esperándote a ti. Que vengas a resolver ese problema. Te espero a ti. Y te lo digo, ¿eh? Tú, que estás hoy ahí en tu cama, tan pancho, tan a gusto, con tu mando a distancia. Te espero a ti. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Capricornio. Capricornio. ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, era que quería que me miraras, que tenía una amistad por Facebook. Y no sé yo si esa amistad iba muy, era muy clara o no. Vamos a ver si era claro o no. Bueno, ya no os veis. Ya no habláis. No. Vale. Bueno, veros por Facebook. Hablar, ¿no? Más que otra cosa. Vamos a ver. Oye, yo que no tengo paciencia para esas cosas, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Yo me pongo nerviosa. Yo soy más del tú a tú. Fíjate. Bueno, fue casualidad. Sí. No, a ver, a veces la casualidad no existe, ¿eh? Pasan las cosas porque tienen que pasar. ¿Izquierda o derecha? Derecha. A ver. Sí que te puede dar la hipoteca. Sí, lo estoy intentando, a ver. Sí, sí, sí. Te van a poner todos los problemas del mundo, ¿eh? También dicen las cartas. Pero, por otro lado, te dicen que sí que te pueden dar ese dinero, haciéndote sufrir como una, vamos, lo que no está escrito. Exacto, pero te dicen las cartas, las cartas te dicen un sí rotundo, ¿eh? Con mucho sufrimiento. ¿Un sí rotundo? Sí, con mucho sufrimiento, con mucho sacrificio. Te dicen las cartas también que vas a ir a una, te van a dar con la puerta en las narices, vas a ir a otra, te van a dar con la puerta en las narices, hasta que vas a una que sí que te lo dan. Vale, y para el verano lo ves, ¿no? Para el verano. Mira, es que te dicen las cartas que en verano tienes la carta de la muerte, la muerte son cambios radicales, muy importantes, y te dicen que en verano para ti la vida empieza a cambiar, ¿eh? Vale. Es como si tuvieras un estancamiento. Fíjate tú, que a veces, lo que son las cosas, con este comprar este piso, para ti es como si rompieras con una etapa negativa y empezaras con una positiva. Sí, sí. ¿A que sí? Es como si te marcara algo, ¿sabes? Entonces, mira, yo para que esta noche esto se te, a ver, puedas, tenga la posibilidad de que, bueno, no sea tan sacrificio como ponen las cartas, que va a ser, que te va a hacer pasar muchos nervios, muchos malos ratos, porque a la vez en un sitio te van a decir que no, a otro te van a decir que no, pero hay uno que te dicen que sí, bueno, vamos a meterte en la rueda de energía, ¿vale? Vale, perfecto. Pues venga, guapísima. Un besito muy fuerte, que vaya muy bien. Hasta luego. Madre mía, las hipotecas, lo que cuesta que nos las den. Pero oye, que claro, todo es una rueda. Al fin y al cabo, la economía, todo es una rueda. Y es una rueda que la teníamos que llevar las amas de casa, porque, a ver, como ministras de economía no nos gana nadie. ¿A que es verdad? Pues claro, si es que sabemos de dónde tienes que meter, dónde tienes que sacar. Y ahora esto que, por aquí, por allá, es que yo creo que la mejor ministra de economía, una ama de casa, ¿eh? Con un gabinete de amas de casa, que se iban a enterar esto, si salía a España o no salía. Oye, que estamos en la calle Mallorca 541, que te vamos a solucionar todos los problemas. ¿Por qué? Pues porque sabemos que podemos. Porque el equipo de Pepita, la verdad, ella lleva 40 años trabajando y siendo la número uno, y siempre está ahí. Y ella al pie del cañón. Y el equipo que ella ha seleccionado, oye, aquí solo los tienes que ver. Vamos a echarle un poco de flores. La verdad es que, oye, nos gusta nuestro trabajo, estamos encantados de poderte ayudar. Porque yo te voy a decir una cosa, es que sabemos que podemos, ¿eh? Podemos. Y como lo sabemos, pues, oye, vamos a ayudarte. Yo mañana te quiero aquí en la tienda, pero te quiero ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, abrimos todo el santo día. No cerramos ni para comer. Y estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche, esperándote a ti. La verdad es que, oye, nos gusta nuestro trabajo, estamos encantados de poderte ayudar. Porque yo te voy a decir una cosa, es que sabemos que podemos, ¿eh? Podemos. Y como lo sabemos, pues, oye, vamos a ayudarte. Yo mañana te quiero aquí en la tienda, pero te quiero ya, ¿eh? ¿Por qué? Porque, oye, abrimos todo el santo día. No cerramos ni para comer. Y estamos de 10 de la mañana a 9 de la noche, esperándote a ti, que vengas a resolver ese problema. Te espero a ti, y te lo digo, ¿eh? Tú que estás hoy ahí en tu cama, tan pancho, tan a gusto, con tu mando a distancia. Te espero a ti. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Capricornio. Capricornio, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, era que quería que me miraras, que tenía una amistad por Facebook, y no sé yo si esa amistad iba muy, era muy clara o no. Vamos a ver si era claro o no. Ya no os veis, ya no habláis. No. Vale. Bueno, veros por Facebook, hablar, ¿no? Más que otra cosa. Vamos a ver. Oye, yo que no tengo paciencia para esas cosas, ¿eh? No, te lo digo en serio, ¿eh? Yo me pongo nerviosa. Yo soy más del tú a tú. Fíjate. Sí. Bueno, fue casualidad, quiero decir que... Sí. No, a ver, a veces la casualidad no existe, ¿eh? Pasan las cosas porque tienen que pasar. Izquierda o derecha. Derecha. A ver. Ya hace tiempo que no hablas con este chico, ¿verdad? Sí. Dicen las cartas que, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Te dicen las cartas que, a ver, comunicación de momento con él no va a haber. No va a haber, ¿por qué no? Porque este es el cobarde del año. Bueno, este tío a ti no te merece ni mucho ni poco. Te dicen las cartas que tú le gustabas mucho. Es que para más sin rí, a mí lo que más rabia me da de esta tirada, que tengo yo aquí delante ahora mismo, es que tú le gustas. Ya. Es que, por eso te digo que a mí esto me da rabia, porque le gustas un montón. ¿Y qué es lo que hace? Pues te ha apretado con la puerta en las narices. Bueno, no, el no seguir la comunicación ha sido por culpa mía. Marcan las cartas que aquí había un sentimiento por parte de él y por parte tuya. Te voy a decir una cosa. ¿Y tú por qué no le hablas? Bueno, porque, bueno, yo solamente con él hablaba y él tenía un problema, se fue a otro sitio, bueno, de tal que, y pedía dinero. Ah. Y entonces, bueno, mi marido me dio la conversación y entonces a raíz de eso ya no me he vuelto a hablar. Marcan las cartas. Es que fíjate, tú tienes, este caso es idéntico a otro que yo, con otra chica con la que yo hablo, pero al revés. Completamente al revés. Él es el que le ha pasado, lo que te está pasando a ti es lo que le ha pasado al otro chico. Escucha.